Eh, sean muy bienvenidos a esta clase de la Escuela del Cristo Colectivo, donde vamos a abordar la última parte de esta salvación tan grande de la cual nos habla Hebreos 2, versículo 3, que nos advierte con una advertencia solemne cómo escaparemos si negligenciamos tan grande salvación. Bueno, hoy en día, tengo una buena noticia, no estás negligenciando esa salvación, porque la estás estudiando, la estás comprendiendo, la estás haciendo con que tu mente se renueve, ¿sí? Y en esa, en ese, eh, en portugués sería destrinchar de ese conocimiento tan profundo, obviamente experimental, pero también por la vía objetiva tenemos la Escritura que nos va a poner los márgenes adecuados para que podamos, en esos márgenes, comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, y lo que Dios va a hacer con nuestro ser tripartito, espiritual, mi cuerpo, el cual ha de ser alcanzado plenamente por su salvación manifestada en Cristo Jesús. Entonces, quiero ir rápidamente a compartirles, eh, mientras recibo ahí un testimonio de si se está compartiendo o no la pantalla, mándenme un manito, eh, mándenme un ok, sí, habíamos hablado, ah, ok, ok, minutito, ahí, ahí se está compartiendo la pantalla, denme un ok, por favor, los moderadores, los moderadores, los moderadores que están ahí para ayudar hoy, denme un ok, denme un ok, si se ve la pantalla o no se ve la pantalla, no escriban en el chat que no consigo leerlo, con un dedito ahí, eh, en la pantalla. Hoy vamos a ser conciso porque ya tenemos, eh, bien, Natán acaba de entrar, está acepto, hoy vamos a ser concisos porque ya tenemos un repaso de lo que vimos en la última clase, fue fuerte, no he conseguido aún, aún renderizar el video para subirlo en YouTube, pero los que estuvieron presentes se lo llevan en el corazón, y hoy vamos a hacer un simple y rápido análisis. Estamos hablando de esta unidad que es soteriología, o sea, el estudio de la salvación, y cómo la salvación efectuada por Dios en la persona del Hijo, Cristo Jesús, puede a través del Espíritu alcanzar todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. En el Espíritu, la salvación para un nacido de nuevo, ya es un hecho, es algo consumado, algo que aconteció, que trajo con sí el nuevo nacimiento, y la impartición en ese nuevo nacimiento de la vida del glorioso Espíritu de Cristo para habitar en nosotros, ¿sí? Y pasarnos, o introducirnos en la segunda esfera de esta salvación que continúa, que requiere una fe orgánica. Se le dice salvación dinámica, o salvación en el alma, porque va progresando. Mientras la salvación en el Espíritu ya es un hecho, que aconteció en Cristo Jesús por los méritos del Señor en aquella cruz, la cual una vez salvo, salvo para siempre, nunca más se pierde, y ya me coloca dentro de los electos, o escogidos, para un futuro de gloria, en la nueva Jerusalén celestial, en la eternidad con Dios. Esto pasa una vez, y por todas. Cristo paga la cuenta, la persona escucha el evangelio de la gracia, se arrepiente de sus pecados, de lo que es, y del mundo, se vuelve y se convierte de todo corazón a Dios, Dios le da, además de arrepentimiento, fe para creer, y la persona nace de nuevo al recibir al Hijo por la fe. Entonces, eso consuma un nuevo nacimiento, en donde el Espíritu de la persona está siendo salva ahí en su Espíritu, que es hecha salva en el Espíritu, el Espíritu humano de esa persona resucita, vuelve de muerte a vida, y es fusionado o mezclado con el Espíritu del Dios triuno. El Espíritu procesado, el Espíritu, todo inclusivo, que comprende al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por el medio de gracia de la persona del Espíritu Santo, nos trae esa realidad del Padre y del Hijo también habitará dentro nuestro. Por lo tanto, la próxima etapa es la salvación en la esfera del alma. En la esfera del alma empieza un proceso. La salvación en la esfera del alma habla de cuánto se ha formado o se está formando de Cristo en nosotros. Habíamos dicho que la salvación en el alma tenía una etapa de renovación que tenía que ser constante en nuestra mente, en donde nuestra alma y sus constituyentes son notificados por la realidad de Cristo en el Espíritu, que nos lleva a ser transformados todos los días a la imagen de Cristo para que el resultado de esto sea una conformación a Cristo y no al mundo. O sea, en otras palabras, Cristo se forma en nosotros y nosotros vamos llegando de manera colectiva a ser esa expresión de ese Cristo que se llama Iglesia. Por lo tanto, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios se incorpora en los cristianos que lo tienen ya bien colocado dentro y en la esfera del alma Cristo pasa a ser nuestro vivir. En la esfera del espíritu, Cristo es nuestra vida, pero en la esfera del alma, Él quiere ser nuestro vivir. Y si el vivir de un cristiano es Cristo, el morir será ganancia y esos son los vencedores. Por eso la salvación en el alma no está asociado a la eternidad con Dios, sino a una recompensa de reinar con Cristo en posiciones de autoridad en el milenio. ¿Está bien? Luego tenemos nuestro tema de hoy, que es la expresión última de esta tan grande salvación que va a alcanzar también nuestro cuerpo en la esfera de la transformación y de la resurrección. ¿Está bien? Cuando Cristo vuelva, los que estén vivos serán transformados, arrebatados en los aires y transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortalizado. Y los que hayan muerto, los van a anteceder, resucitando también con un cuerpo inmortalizado. Algunos ya glorificados, que serán vencedores, y otros simplemente inmortalizados. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Tengo preguntas en el chat. Vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Hice un repaso brevísimo de lo que va a ser el examen de la clase que viene. Me gusta. Ya hay varias gente conectada. Y voy luego, ya de cara, a entrar en esto. Tenemos versículos bíblicos que hemos visto ya. Sobre salvación en el espíritu, que no se pierde. Que es una vez y para siempre. Sobre salvación en el alma, que es dinámica. Que es el objetivo de nuestra fe, que Cristo nos dio. El autor y consumador de la fe. Aquel que es la fe en nosotros. Y aquel por la fe del cual vivimos. ¿Verdad? Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo de carne y hueso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Hice un Pedro para obtener el fin de esa fe. Que es la salvación ahora de la espera de nuestra alma. En donde somos completamente santificados. Saturados de ese Cristo. Y estamos esperando entonces, gimiendo por dentro, la salvación o la redención de nuestro cuerpo. Bien. Entonces, no queda duda alguna. En el espíritu, alguien que nació de nuevo, ya fue salvo. ¿De qué? De la condenación del pecado. En el alma, alguien que está, que es salvo, está siendo salvo. Es salvo de qué? Del dominio del pecado. Todos los días tienes que ser salvo de vos mismo. Para que tu naturaleza pecaminosa no te domine. Tienes que vencer sobre Satanás. Tienes que vencer sobre la carne. Tienes que vencer sobre la muerte. Pero no en tus propias fuerzas, sino en la fuerza de aquel que habita adentro tuyo. Y cómo es complicado esto a veces cuando perdemos el foco. Pero hay un galardón para aquellos cuyo hombre interior coopere con Cristo y traigan la imagen del celestial como responsabilidad asumida y colaboración con la gracia. Esos son los vencedores, los que comen a Cristo todos los días, los que se apropian, los que están tan confiados en la salvación, en el espíritu y en lo que Cristo hizo por la gracia, no están perdiendo el tiempo. Si, ay, voy a perder la salvación, voy a servirle a Dios porque si no me voy al infierno. No, no, no. Ya se dieron cuenta que la moneda de troca no es la vida eterna. La vida eterna se tiene una vez y para siempre. Se nace de nuevo y no se puede desnacer de nuevo. Se le imputan los pecados a Cristo en su cuerpo y nuestra, y nuestra, las actas con decretos contrarios a nosotros es anulada. Dios no cobra en la misma cuenta dos veces. Ya la cobró en la cruz de Cristo al propio Hijo y cuando nosotros nos apropiamos de ese sacrificio, su justicia objetiva nos reviste y nos empieza a colocar en un nivel donde podemos vivir en el espíritu. Entonces los vencedores no están preocupados por si la salvación se pierde. Ellos ya tienen la salvación eterna en su espíritu y van en búsqueda de una recompensa para reinar con Cristo en la era venidera porque desean y aman colaborar con la economía de Dios. Y estos son los que van a recibir cuerpos no solo inmortalizados, sino glorificados en la era venidera. Y acá es donde entra nuestro punto de inflexión del mensaje de hoy. El mayor problema de la humanidad es el pecado. Y el pecado nos condena en el espíritu porque al no tener a Cristo, la persona como está muerta espiritualmente en sus delitos y transgresiones, condenado. Pero al recibir a Cristo pasa de muerte a vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8.1 Pero ahora tienen que vivir en el espíritu y no en la carne para que no hagáis lo que queréis a fin de que el pecado no os domine. Y esa batalla se traba hasta el final. Es una pulseada que dura una vida. Es una batalla nueva cada día. Cité una parte de una letra de una música de rescate. Y va a terminar con culminándose con ser salvos de la propia presencia del pecado. Imagínense un cuerpo inmortalizado donde no hay más presencia de pecado. No hay nada que nos induzca a pecar. Ahí nada más va a tener sentido de lo pecaminoso. Pero tenemos que la cosa no es tan simple como parece. Porque en resurrección, en la salvación en el cuerpo, si hablamos de salvación en el cuerpo, vamos a ver dos instancias. Los cuerpos venideros serán cuerpos inmortalizados. Eso es para todos los cristianos que recibieron a Cristo. Pero también hay otra esfera que es cuerpo glorificado. Además de inmortalizado, glorificado. ¡Ay! ¿Cómo es esto? Y eso son las vestiduras blancas que reciben los vencedores. Que expresan esa vestidura nupcial de la novia. ¿Está bien? Cuerpo inmortalizado habla del oro brocado. O el brocado de oro. ¿Sí? Que es una vestidura interna de la figura del Salmo 45. De la esposa, la novia que se convierte en esposa. Salvación en el espíritu es oro. ¿Sí? De ofir. Pero lino, blanco, resplandeciente son obras. Es obra de justicia. Y ahí es el resultado de la salvación en el alma. Y el tamaño de gloria que va a tener tu cuerpo en el milenio depende del tamaño que se ha formado de Cristo en vos en esta era. Por eso no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Porque todo lo que se formó de Cristo adentro tuyo, que pocos valoran y pocos ven de repente. Luego el tribunal de Cristo se va a exteriorizar por fuera. Y el porte de gloria que vos tenés acá se va a mostrar allá. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea solo produce en nosotros un más eterno y excelente que peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Toma esa, diablo, en tu cara. Toma esa, Satanás. No mirando nosotros las cosas que se ven. El mayor engaño que Satanás puede ocasionar en un cristiano. Estoy hablando de espíritu de engaño. Espíritu de engaño es cegar nuestros ojos a la era venidera. Ah, pero como no andamos por vista, sino por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven. No aprovechando el día a día. Negando nuestros placeres en el alma y posponiendo nuestros disfrutes en esta era para alcanzarlos en la era venidera. Eso es lo que Jesús habló en la exégesis que hicimos de Mateo 16, 24 y 28. Porque todo el que quiera salvar su vida en el alma para disfrutarla acá. Todo el que quiera librarse de los procesos de Dios en esta era. La perderá en la era venidera. Porque Cristo va a ser formado adentro tuyo. Por la buena o por la mala. En la era de la gracia o en la era de la justicia del reino milenar venidero. Porque a fin de cuentas Dios te va a conformar 100% a Cristo. Te va a saturar de Cristo. Te va a hacer perfecto. Ya sea acá en esta era. O en la era venidera a través de disciplinas dispensacionales. ¿Por qué? Porque Él te va a sacar para ser la Nueva Jerusalén y para estar en la Nueva Jerusalén. 144. Los codos, la medida de hombre que también es medida de ángel. Oh, y ahí Jesús dijo. Los cuerpos en la era venidera. Los que sean dignos de alcanzar ese tipo de resurrección. No va a ser como los cuerpos de esta era. Se los dijo a los que no creían en la resurrección. Bueno, lo confrontan los saduceos. Ahí tuvo siete esposas. ¿Y cuál va a ser la esposa de Él en la resurrección? Y le dice, ustedes erran porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Porque los que sean dignos de alcanzar esa era venidera como vencedores, ya en el milenio, no van a tener las necesidades carnales del cuerpo pecaminoso. No se van a casar ni darse en casamiento. Van a ser como los ángeles. Por eso en Apocalipsis la medida de 144, de los codos, ¿verdad? Es medida de ángel, que también es medida de hombre. ¿Está bien? Voy a conferir acá, en cuestión de segundos, 12 veces, 12 veces mil, ¿verdad? A ver. Sí, señor. 144 codos. Está acá en Apocalipsis 21, 17. Haciendo referencia a la Nueva Jerusalén, que ahí ya es la eternidad futura. No es el milenio. ¿Verdad? Apocalipsis 20 es el milenio. En la segunda parte habla del juicio final. Y 21 y 22, los dos últimos capítulos de la Biblia, nos muestran una gran ciudad donde Dios vive, consumando todo, con una similitud muy grande a Génesis 1 y 2, que nos muestra un jardín y una pareja y un Dios padre. Y allá atrás, en Apocalipsis 21 y 22, nos muestra una gran ciudad, una gran familia, hijos de toda tribu lengua y nación, transformados a la imagen de Cristo. Cristo es todo en todos. O sea, llegaste a la medida perfecta en Apocalipsis. Pasa que o llegas a la fuerza o llegas por amor. Y en ese trato de Dios podemos colaborar o no. Y de eso depende, mis amados, mis preciosos hermanos, que obtengamos cuerpos glorificados y no solo inmortalizados. ¿Por qué? Y acá entra el tema que yo voy a tocar hoy, ya arrancando estos últimos 40 minutos que faltan para terminar 9 y media, con todo el foco en lo que la Biblia describe como el daño de la segunda muerte. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Díganme los moderadores, por favor. Nota importante, los cristianos que reciben cuerpos inmortalizados, pero no glorificados, y acá está la gran consideración por la salvación en el cuerpo. Los cristianos que reciben cuerpos inmortalizados, pero no glorificados, podrán experimentar durante el milenio el daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la muerte solo se enseñaría donde hay pecado. Y donde hay pecado no tratado en esta era, bajo la gracia, va a tener que ser tratado ese pecado en el milenio, con purificación, con sal que va a sazonar, con fuego que va a consumir. Y ese fuego que se salva como que pasando por el fuego, ese tipo va a sentir las lamigas de las llamas de fuego en el milenio, en la hiena, aunque es cristiano, aunque es salvo, va a sufrir el daño de la segunda muerte. No va a sufrir la segunda muerte en sí, porque la segunda muerte en sí es perecer absolutamente. Es la muerte de los incrédulos. Es la muerte eterna. Pero sí el daño de la segunda muerte, por un periodo dispensacional, pero nunca más la muerte segunda en sí, que sería muerte eterna. Por lo tanto, resumen, el día de la segunda venida de Cristo, para los que estén vivos, va a haber arrebatamiento y transformación. Y para los muertos va a haber primera resurrección y glorificación. Entonces la primera instancia es cuerpo inmortalizado, la segunda instancia es cuerpo glorificado. Esto se define en el tribunal de Cristo, el cuerpo glorificado para algunos, y para otros se define un poquitito antes del tribunal de Cristo, porque son ya vencedores de antemano, son mártires, pero eso lo vamos a ver con más calma en la próxima unidad. Entonces, el arrebatamiento es la salvación en el cuerpo para los que están vivos, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? No resucitados, porque no morimos, sino arrebatados, pero vamos a experimentar la resurrección que es Cristo, absorbiendo todo nuestro ser mortal, pecaminoso, en el sentido de inmortalidad, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No de manera objetiva, pero sí de manera de proximidad, de que ya se va a romper esta barrera que es la carne de nuestro cuerpo, ¿entienden? Aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, no todos dormiremos, o no todos moriremos, significa, no todos, para un cristiano, yo ya les expliqué como 300 veces, que para un cristiano dormir es morir, para un impío morir, en la Biblia es morir, porque muere y va, chao, pero para un cristiano, morir es dormir, porque se va a resucitar con Cristo, entonces Pablo dice, presten atención, que acá les suelto un misterio, voy a decir algo que está encubierto, y que debe alcanzarse el entendimiento de esto, con espiritualidad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, miren, va a ser en un flash, en un abrir y cerrar de ojo, como dice acá en el Paraguay, en un flash, a la final trompeta, bueno, acá entra un tema escatológico, que no vamos a tocar hoy, porque no es el punto, pero es interesante, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados, que dice, incorruptibles, ese es el cuerpo inmortalizado, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto, ¿qué es esto? Él está tocando su cuerpo ahí, este cuerpo de carne y hueso, corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal, este pedazo de esta bolsa de carne y hueso, se vista de inmortalidad, por lo tanto Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, están viendo que la resurrección, es una persona, no necesariamente un hecho, cuando alguien resucita, es porque operó, la persona que es la resurrección, y esa vida de ese resucitado, esa vida de resurrección, vos ya la tenés adentro tuyo, y por medio de esa vida, inquebrable de resurrección, puedes obtener la victoria todos los días, y ser un vencedor en Cristo, si cooperás con esa vida, esa es la vida que sana enfermo, que expulsa demonios, que ejecuta milagros, que doblega la carne, que te da poder para tomar tu cruz, y dar la vida, ¿entendés? Esa es la vida que resucita a los muertos, esa es la vida que opera, la edificación de la iglesia, que te da el soporte para hacer la obra apostólica, que te da la claridad para fluir en el ministerio, que te da todo lo que necesitas, para colaborar con la economía de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente, te das cuenta que está hablando de muerte biológica, y después de muerte eterna, espiritual para siempre, el que esté muerto vivirá, si murió biológicamente, pero murió con la fe en Cristo, va a resucitar y va a vivir, y todo aquel que cree en Cristo, y está vivo ahora, no morirá eternamente, ¿crees esto? Yo te pregunto, ¿crees esto? Porque si no lo crees, no tiene fundamento tu cristianismo, porque el cristianismo está basado en la muerte y en la resurrección del Cristo, ¿verdad? Si no, somos deístas, deístas, o deístas, creemos en un Dios, en un Teo, pero no, 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 el que se reveló, el verdadero a través de Cristo. Romanos 8.11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios le levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu con el malúcula, es el Espíritu de Cristo resucitado, en el Espíritu Santo, que opera en nosotros, quien vive en nosotros. Romanos 8.11, y no solo ella, no solo la creación gime, sino también nosotros, los hijos de Dios mismo, que tenemos las primicias de nuevo, del Espíritu de Cristo, habitando en nosotros, tenemos las primicias, un anticipo de lo que va a ser, ser saturados de Cristo y de la gloria, tenemos un poquitito, hoy en parte conocemos, pero en parte profetizamos, vemos a oscuras como por espejo, pero va a llegar ese día, donde, porque nosotros también gemimos, dice acá dentro de nosotros mismos, ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, y ese gemido, ese clamor, solo espera, la venida de Cristo, está diciendo todo el tiempo, Maranata, porque estoy esperando, la adopción final, objetiva, bueno, pero Dios no me adoptó ya, claro que sí, de manera subjetiva e interna, son un hijo de Dios, en esencia, pero, bienaventurados los pacificadores, porque en la era venidera, serán llamados hijos de Dios, y todos lo van a ver, van a decir, wow, en el milenio, ahí viene un resucitado, un vencedor, ese es un hijo de Dios, un pacificador, uno que tiene los pies preciosos, porque ha llevado, y está trayendo, el evangelio de la paz, entonces dice, esperamos la adopción, a saber, la redención, o la salvación, de nuestro cuerpo, tampoco queremos hermanos, miren el deseo apostólico, no queremos, que ignoren, acerca de los muertos, en Cristo, o de los que duermen, para que no se entristezcan, como los mundanos, como los otros, que no tienen esperanza, claro, no tiene esperanza el mundano, para él murió, y acabó todo, por eso llora tanto, en los velorios, a mí, a veces se enojaban conmigo, porque yo no lloraba, en los velorios, estaba alegre, porque yo sabía, que le había predicado, esa persona, la había bautizado, sabía que esa persona, había recibido Cristo, entonces, no, y sos un insensible, que no lloras, no, me estoy gozando, por un fruto, que va a haber en resurrección, claro, entonces, entonces Pablo dice, no queremos, que ignoren, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, está bien, hacer luto, pero no te puedo, dominar la tristeza, porque murió una persona, si murió en Cristo, debería estar en triste, si murió, no en Cristo, y tuviste la chance, de predicarla, y fuiste cobarde, pero si fuiste osado, y predicaste, y testificaste, por tu propio testimonio, por tu propia predicación, del evangelio, la persona, va a ser salva, si recibió a Cristo, o va a ser juzgada, porque escuchó la verdad, y no la quiso, no la quiso recibir, porque si creemos, que Jesús murió, y resucitó, así también, traer a Dios, con Jesús, y acá hablábamos, de la humanidad, de Jesús resucitada, a los que durmieron, en él, habla de Dios, traer de los muertos, a Jesús, o sea Dios resucitando, a Jesús como hombre, pero también habla, de la resurrección del hijo, o sea, él mismo, tomando su cuerpo, y diciendo, destruyan este templo, que en tres días, yo mismo lo levanto, y lo reedifico, porque este templo, es el cuerpo del Señor, hemos leído, Lucas 20, del 27 al 38, la clase pasada, sobre cuerpos resucitados, incluso hicimos, un análisis detallado, de hechos, y de las apariciones, de Jesús, en su cuerpo resucitado, y glorificado, que traspasaba paredes, que no necesitaba comer, pero si quería, comía ahí, pescado, con los discípulos, y él le decía, Tomás, mete tu dedo acá, mira, soy de carne y hueso, pero de una esfera, más elevada, les traigo un anticipo, de lo que ustedes van a hacer, les traigo un anticipo, de su naturaleza, redimida 100%, rescatada del pecado, y llevada, elevada, a un nivel de conformación, a Cristo, extravagantemente, descomunal, llegar, les traigo la llegada, a la meta, miren esto, se dan cuenta, me siguen por ahí, vayan escribiendo, en el chat, si tienen preguntas, por favor, ya vamos cerrando, entramos en la recta final, Lucas 20, 34, el 36, los hijos de este siglo, le dice Jesús a los saduceos, se casan, y se dan en casamiento, más los que sean tenidos, por dignos, cuidado, la resurrección, es para todos los cristianos, pero la entrada previa, al reino milenar, con cuerpo glorificado, es para los tenidos, por dignos, y alcanzar, aquel siglo, que sería la era venidera, y esa resurrección, de entre los muertos, no la resurrección general, de los muertos, sino una resurrección, primera, una proto anastasis, una primera resurrección, primera en calidad, y en orden cronológico, esta resurrección, en el origen en griego, es ex anastasis, ex necron, la resurrección, de entre los muertos, quiere decir, que el resto queda muerto, y algunos resucitan antes, se dan cuenta, es una resurrección selectiva, es para los vencedores, los que sean dignos, como así señor, si me acabas de decir, que todos los que creen en ti, van a resucitar, claro, pero todo en su debido orden, primero los vencedores, y después los no vencedores, entonces los que sean tenidos, por dignos, y alcanzar, esa resurrección, no la es general, no la resurrección, de los muertos, sino la resurrección, de entre los muertos, si yo te digo, pasame, por favor, vos tenés un, una, como te puedo decir, un estuche, con lápices, y yo te digo, pasame, tres lápices, de entre los lápices, que están en ese estuche, me vas a pasar, tres nomás, de entre los lápices, y el resto de los lápices, se van a quedar ahí, ahora si yo te digo, pasame, todos los lápices, me vas a pasar, me vas a pasar los lápices, ¿se entiende? Me puedes pasar, tres de entre los lápices, tres vienen, y el resto se queda, o me puedes pasar, todos los lápices en general, y dejar el estuche vacío, así va a pasar, el día del juicio final, todas las tumbas, van a quedar vacías, hasta el mar, va a entregar los muertos, diluvianos, del diluvio, criatura, todo va a haber ahí, va a ser una locura, esa escena delante, del trono largo, wow, porque los que alcanzan, esa resurrección, de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, en la era venidera, obviamente, no en esta era, porque está hablando, le está respondiendo, una pregunta, a los saduceos, ¿quiénes van a ser los, quién va a ser el marido, de esta señora, que tuvo siete maridos, en vida, porque murió, se casó con el hermano, murió, casó con el otro hermano, murió, y así, le dicen, no, no amigos, no entienden nada de ustedes, ni se casan, ni se dan en casamiento, en la era venidera, ¿te das cuenta? Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y acá está la cuestión, de los 144 codos, y son hijos de Dios, al ser hijos, de la resurrección, bienaventurados, los pacificadores, en esta era, porque en la era venidera, en la resurrección, van a alcanzar, el título de hijos de Dios, presten atención, al sermón del monte, ahí está el núcleo, del reino, entonces, sigamos acá, ahora encaremos el daño, a la segunda muerte, y hagamos buen uso, de los últimos, 25 minutos que tenemos, ya estamos cerrando, la clase pasada, hablé detalladamente, de las cualidades, de un cuerpo inmortalizado, y de un cuerpo glorificado, y usé el caso, de Jesucristo, resucitado, como la primicia, de una gran cosecha, esta clase, te voy a hablar, del daño, de la segunda muerte, así que presta toda la atención, porque no es la segunda muerte, en sí, que es para los incrédulos, sino, el daño, de la segunda muerte, que es para los cristianos, que pecaron, durante la era de la gracia, menospreciaron la gracia, cayeron en pecados, burdos, sí, caminaron durante toda la era de la gracia, bajo disciplina de ángeles, y no lo pudieron captar, ni comprender, participaron de la mesa del Señor, de manera indigna, diciéndose hermanos, fueron fornicarios, avaros, maldicientes, blasfemos, ladrones, o sea, habiendo sido salvos, decidieron perseverar, en su naturaleza de pecado, entonces, sobre ese pecado, la muerte, sí va a poder ejercer un daño, en la era venidera, hasta que estos tipos, se arrepientan del todo, en un lugar de disciplina, muy, muy severa, que es la guiana del fuego, está bien, es el fuego, de larga duración, no el fuego eterno, es un lugar reservado, para disciplinar, a los cristianos, que pecaron de la manera, más morbosa, aún siendo salvos, ¿está bien? Apocalipsis 2.11, el que tenga oídos, que oiga, esa es una cualidad, de los vencedores, primero, tener oídos, para oír, lo que el Espíritu, dice a las iglesias, pero eso, no me garantiza, que soy un vencedor, porque si no, no diría, el que salga vencedor, tal cosa, porque oír, es una de las cualidades, de los vencedores, pero obedecer, oír y obedecer, es la segunda cualidad, asociada a la primera, que te convierte, en un colaborador, con la vida de Cristo, entonces, el que, hay gente acá, con oídos para oír, ponga atención, ya nos queda, poquísimo tiempo, capitalicémoslo, por favor, el que tenga oídos, que oiga, lo que el Espíritu, dice a las iglesias, el que salga vencedor, no sufrirá, el daño de la, segunda muerte, quiere decir, que el que no, salga vencedor, si sufrirá, el daño de la segunda muerte, entonces, hay que estudiar, en qué contexto, está dicho esto, qué es la segunda muerte, y qué es el daño, de la segunda muerte, nota importante, y se los explico de nuevo, para que no se equivoquen, miren, la segunda muerte, es para los incrédulos, es el lago de azufre y fuego, es la henna eterna, pero el daño, de la segunda muerte, es una pasadita, por la henna, es una pasadita, por ese fuego, durante el milenio, para cristianos, que pecaron, transgrediendo, a la manera, del sermón del monte, hay pecados específicos, que Jesús trata, en el sermón del monte, que dice, si tu mano, te hace pecar, arráncatela, mejor que entres enterito, en la esfera de la vida, en el reino venidero, a que, mejor que entres, perdón, sin una mano, en esa esfera de vida eterna, en el reino venidero, a que enterito, te quemes por completo, en la arena de fuego, y se lo está diciendo, a sus discípulos, porque el sermón del monte, no fue para una multitud, Mateo 5, 1 y 2, él se aparta, de las multitudes, sube a lo alto, de un monte, el que lo quiere seguir, tiene que pagar el precio, de subir allá, a los lugares altos, y sus discípulos, dice, que lo acompañaron, fueron comenzando, a ser instruidos, en esa constitución, del reino venidero, entonces, el daño, de la segunda muerte, es una de las disciplinas, dispensacionales, miren, esto estamos viendo, con los alumnos, de la turma 1, es una de las disciplinas, dispensacionales, que Dios aplicará, sobre los cristianos, ustedes son la turma 2, con ustedes, esto lo vamos a ver, mucho más en detalle, un poquitito más adelante, tengan paciencia, pero acá se los tengo, que explicar, aunque sea un paneo general, para que puedan rendirlo, bien en el examen, y tomarlo, como advertencia solemne, viejo, que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre, sembrar y cosechará, aunque seas eternamente salvo, nada te garantiza, lo que va a pasar contigo, en el milenio, entonces, cuidado, no juguemos con el pecado, porque Jesús habló, de pecados, muy fuertes, como el adulterio, la pornicación, porneia, fuerte, fuerte, en el sermón de Montes, Jesús habló, sobre el odio, almacenado en el corazón, que produce un sentimiento, de ira, y que avanza, hasta definir, a un hermano, como imprestable, como insalvable, como persona, sobre la cual, la gracia de Dios, no tiene nada, y Jesús dijo, el que albergue, ese proceso en su corazón, y se lo lleve, a la tumba, para eso está, la guía de fuego también, para eso está, el daño, de la segunda muerte también, nota importante, el daño, de la segunda muerte, es una de las disciplinas, dispensacionales, que Dios aplicará, sobre los cristianos, no vencedores, para terminar, de ser santificados, y conformados a Cristo, claro, entiendan que, Dios es un padre, que disciplina, a los hijos que ama, y te va a terminar, conformando a Cristo, todo el objetivo, de las disciplinas, en el milenio, es para santificarte, para hacerte llegar, a la estatura, de la nueva Jerusalén, para terminar, de ser santificado, y conformado a Cristo, es decir, para que el proceso, de salvación, en el alma, se complete, te das cuenta, solo que ahora, como no tenés más, un cuerpo de pecado, no tiene sentido, el pecado, porque estás inmortalizado, la muerte, segunda, te puede tocar, pero no te puede absorber, solo dañarte, esas áreas de tu vida, que están todas, gangrenadas, con pudrición, de pecados, que amaste, te das cuenta, eso está diciendo, la escritura, y acá está en un contexto, de martirio, porque también, para la persona, que en cara a cara, con la muerte, elige negar a Cristo, y salvar su vida, estos sufren también, el daño de la segunda muerte, porque para la iglesia, de Esmirna, que es Apocalipsis 2, la segunda iglesia, está dirigido, este trechito, que hemos leído, y dice, que van a ser echados, en prisión, van a ser sometidos, ahí, ser fiel hasta la muerte, y te daré la corona, de la vida, y el que tenga oídos, para oír, oiga, porque el que salga vencedor, se dan cuenta, que pesado, que es esto, a ver, voy a hacer una, solemnitud acá, hay hermanos, que creen que, Dios, en la gran tribulación, les va a conceder, el martirio, viejo, si vos no podés, negar tu vida, en el alma, acá, ahora, Dios no te va a conceder, el martirio, en la gran tribulación, porque, hay gente, que ya presupone, que no va a ser vencedora, porque eso está muy elevado, está muy difícil, entonces, como yo manejo las cosas, sí, Dios, está bien, que me corte la cabeza, el anticristo, en la gran tribulación, hermano, si te van a temblar, las piernas, delante del anticristo, en la gran tribulación, se te van a temblar, las piernas, la misma vida, en el alma, el mismo pecado, que te hace preservar, tu vida en el alma, te va a hacer, negar a Cristo, en aquel día, ¿entendés? Entonces, no ores, para que el anticristo, te corte la cabeza, si no vas a estar preparado, porque más gracia, en favor de tu vida, va a ser ser salvo, de tener que tomar, esa decisión, de que, estando ahí, en cara, cara a cara, con la muerte, niegue a tu Señor, y después tenga que ser procesado, en la llena de fuego, porque para los cobardes, lo hemos leído, no está reservado, el reino, y te voy a decir más, ¿qué leemos siempre en Timoteo? ¿Qué leemos en Timoteo? Si sufrimos, reinaremos con él, si sufrimos en esta era de la gracia, reinaremos con él en el milenio, que continúa diciendo ese versículo, si lo negamos, él también nos negará, si lo negamos en esta era, él nos va a negar en el tribunal de Cristo, delante del Padre, y de los ángeles, y abajo dice, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, en todo caso, la salvación es eterna, no se pierde, aunque seas infiel, él está adentro tuyo, y no se va a negar, que vive adentro tuyo, te va a salvar en el día postrero, te va a dar la salvación eterna, pero eso no quiere decir que no vas a cosechar todo lo que sembraste, en el milenio lo vas a cosechar, sí señor, porque el milenio es una era judicial, en donde la justicia de Dios frena toda prevaricación, y el hombre cosecha lo que sembró, simplemente porque Dios no puede ser burlado, y además porque Dios ama a ese cristiano, y lo va a terminar de conformar a Cristo, va a completar la buena obra que en él comenzó, entonces no crea que esto es gratis hermano, le costó la vida a Cristo, valoralo, fructificalo, él está esperando que su vida crezca adentro tuyo, que te niegues a vos mismo, porque allá en la resurrección, tu cuerpo va a estar inmortalizado, no va a tener ninguna tendencia hacia el pecado, vas a decir, vas a mirar tu cuerpo, gangrenado en la arena de fuego, lleno de pecado, tus manos, tus ojos, tus pies, y va a decir, crujir de dientes, lloro, arrepentimiento, pesar profundo, que no sabemos, pero puede durar hasta mil años eso, ese proceso, la pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Pregunta, uno dice, la primera resurrección será para los que van a ir a celebrar las dos del Cordero, claro que sí, claro que sí, la primera resurrección es para la novia, bueno, hay un poquitito más complejo, porque hay una división entre vírgenes sensatas y vírgenes insensatas, pero en términos general, el más alto galardón que un cristiano puede tener es entrar a las bodas del Cordero con el traje de novia, siendo parte de esa porción mínima, ese pueblo dentro del pueblo, ese remanente, ¿saben lo que es un remanente? es decir, si yo vacío esta botella, la vacío, la vacío todita, y después, la vacío, y después la vuelvo a incorporar así de pie, aunque yo la haya vaciado, van a quedar unas gotitas, acá se van a ir formando unas gotitas, ese es el concepto del remanente, en todo el cuerpo de Cristo, hay una porción que es un remanente, y ese remanente alcanza la medida, y es digno de reinar con Cristo, y en primera instancia participar de las bodas del Cordero, espero haber respondido la pregunta, y si Pedro, claro, si en términos generales, entrar como novia, no como invitado, como novia en las bodas del Cordero, es tener parte en la primera resurrección, la que Pablo anhelaba, alcanzar, no poniendo en tela de duda, si el cristiano resucita o no, él decía, a ver si experimento esa, esa, ex Anastasis, ex Necron, esa resurrección de entre los muertos, bien, avancemos, que nos quedan apenas 13 minutos, veamos lo que dice Apocalipsis 2, 13 al 15, esto está mal, no es Apocalipsis 2, es Apocalipsis 20, del 13 al 15, está bien, acá hay un error de tipeo, les pido perdón, porque dije, ¿do? ¿cómo puede ser? si el do está acá, lo que acabamos de leer, este es el 20, está bien, es la escena delante del juicio, del gran trono blanco, el juicio final, y dice lo siguiente, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, vieron que la muerte es una cosa, el Hades es otra cosa, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno por sus obras, el Hades contiene a los muertos, y el mar contiene otro tipo de muertos, ojo, ojo, esto es para analizarlo, no vamos a entrar en el caso, no vamos a entrar en lo que pasó antes y después del diluvio, no vamos a entrar en lo que significa que Jesús predicó a los espíritus cautivos, cautivos en lugares de prisiones, cuando él bajó al tártaro, a lo más profundo de la tierra, pero esto acá está respondido, hay un día donde toditos, van delante del trono blanco, nosotros ya habremos pasado, supongo, en el tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados por las obras, sino en la gracia somos juzgados por Cristo, no para definición de nuestro destino eterno, sino que cuando somos juzgados en el tribunal de Cristo, así por nuestras obras, es para ver si reinamos o no en el milenio, no para ver si nos vamos a la eternidad con Dios, eso ya lo tiene súper entendido me parece, no quiero aburrir sobre el caso, pero lo más interesante es que dice que todos ellos, fueron juzgados cada uno por sus obras, y la muerte y el Hades, el inframundo que es el Hades, a veces traducido como infierno, fue lanzado al lago de fuego, que ese es, sí, el verdadero infierno, digamos, se dan cuenta, por eso la palabra infierno no nos ayuda en las traducciones, es una palabra muy genérica, pero está la muerte, que es la primer muerte, que da muerte biológica al hombre, claro, no va a haber más muerte biológica en la eternidad, chao, se acabó la primera muerte, y el Hades, en lugar de los muertos, tampoco va a estar más, si solo va a estar la Nueva Jerusalén, y un lago de azufre y fuego, que es la Gehena Eterna, ¿está bien? Van a ser comida esa muerte, y ese Hades, por el lago de fuego, y es aquí la segunda muerte, o la muerte segunda, ¿cuál es la muerte segunda? Y el cristiano no vencedor, ¿qué podía sufrir? El daño de la muerte segunda, no la muerte segunda en sí, porque la muerte segunda es para los incrédulos, los que son condenados, nosotros somos salvos, una vez salvos, salvos para siempre, solo que, si menospreciamos esa tan grande salvación, no la atendemos, podemos pasar en el periodo milenar, por un lugar de purificación violento, que no nos va a retener para siempre, pero sí, va a dañar esas partes, que están bajo el dominio del pecado, brutal y descomunalmente, entonces, aquí la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se halló inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, así de simple, nota importante, la propia muerte segunda, se refiere al lago de fuego, y a azufre eterno, en donde tendrán su porción eterna, tanto el diablo, como sus ángeles, los demonios, al igual que el anticristo, el falso profeta, y todos los seres humanos, y no humanos, que fueron, que no fueron salvos, por la fe en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las próximas unidades, vamos a abordar, con mayor profundidad, temas como la primera, y la segunda resurrección, no se preocupen, vamos a abordar, el arrebatamiento, pre y, post tribulación, ¿sí? Porque ambas líneas, están en lo correcto, solo que hay que entenderlo, desde, la llave del reino, venidero, ¿no? Desde una mente, extremista, humana, que quiere discutir, que quiere conocimiento, para tener razón, para humillar, al otro hermano, porque sabe más, porque se la cree más, que yo voy a pasar, la tribulación, y voy a perseverar, en oración, y clamor, hermano, por favor, y los otros, todos nos vamos a ir, no se va a quedar nadie, también cuidado, cuidado, porque el, el arrebatamiento, general, es post tribulación, pero hay un arrebatamiento, particular, que garantizado, para los vencedores, que es pre tribulación, pero los vencedores, se van en este arrebatamiento, porque se la aguantarían, a la tribulación, y los no vencedores, se quedan, para ser purificados, en esa gran tribulación, entonces, todo hay que verlo, con equilibrio, con calma, no enamorado, de una escuela, de teología, que me, modela todo, mi concepto, en la mente, no, 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 las cosas, hay que entenderlas, a partir de Cristo, si nuestra teología, no es cristocéntrica, vamos a aprender, temas picados, y eso, nos va a hacer, tener un cabezón, gigantesco, y un corazoncito, tan pequeño, que tiene cero, de realidad espiritual, entonces, el día de la segunda, venía Jesús, los diferentes, hablaron, en el tribunal de Cristo, todo eso, mis amados, lo vamos a ver, sí, en próximas unidades, así que, tengan paz, en su corazón, y, con esto, cerramos ya la clase, 9.23, estoy un poquitito, adelantado, quiero tomar, estos últimos minutos, para que puedan hacer dudas, consultas, preguntas, dejen las escritas, en el chat, o abren sus micrófonos, y puedan interactuar, por acá, llega el video, este video, como sale, así, derecho, va a mi canal, de YouTube, hemos tenido, comentarios, de hermanos, de otras naciones, de Cuba, de España, de Centroamérica, que ven nuestros videos, no hacen parte, de la escuela, no van siguiendo, la línea de avance, que para mí, es medio peligroso, ver un video de esto, que es la primera vez, que te deparás, con uno de estos videos, y me decís, pero, acá estamos construyendo, una línea, de raciocinio, de pensamiento, en el estudio detallado, objetivo, y ortodoxo, de las escrituras, entonces, no hay que juzgar el libro, por su portada, hay que ver toda la serie, y vas a ver, cómo tiene sentido, llegar hasta este punto, les agradezco el corazón, les amo demasiado, y nos espero, en la próxima clase. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,